Música Lectura del libro del Génesis capítulo 3 Después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, llamó el Señor Dios a Adán y le preguntó, ¿Dónde estás? Él contestó, Te sentí venir por el jardín y me dio miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le preguntó, ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Será que comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, La mujer que tú me diste para que me acompañara, fue la que me dio de ese árbol y yo comí. El Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿Qué fue lo que hiciste? La mujer respondió, La serpiente me engañó y comí. Entonces le dijo el Señor Dios a la serpiente, Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales domésticos y salvajes. Caminarás arrastrándote y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza, cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a la mujer Eva, por ser madre de todos los vivientes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. La palabra de Dios en este capítulo 3 del libro del Génesis, nos pone tres personajes dialogando, Dios, Adán y Eva. Es decir, Dios y la humanidad, representados en este hombre y en esta mujer. Dios está dialogando, y la primera pregunta que hace va dirigida al hombre, ¿Dónde estás? Interesante esta pregunta para toda la humanidad. De parte de Dios, ¿Dónde estás? Es un Dios buscando a la humanidad. Es un Dios que sabe dónde estamos cada uno de nosotros, todos los habitantes del mundo, pero entra en diálogo, ¿Dónde estás? Porque es necesario que el hombre sepa la respuesta, no sólo para dársela a Dios, sino que sepa la respuesta para sí mismo, dónde se encuentra cada ser humano. Y si el Señor nos dirige hoy la pregunta a nosotros, ¿Dónde estás? Tendríamos que responder, ¿Qué es lo que estamos haciendo en la vida? No solamente la ubicación geográfica, sino la ubicación en el diálogo con Dios. ¿Dónde estás? ¿Estás dispuesto al diálogo con Dios? ¿Dónde estás? ¿Estás dispuesto a realizar la obra de Dios? ¿Dónde estás? ¿Estás dispuesto a ser fraterno, a vivir con el hermano? Interesante la pregunta, ¿Dónde estás? Pero más interesante que nosotros podamos responder. A la mujer le está preguntando por la vocación y por la misión, ¿Qué fue lo que hiciste? A nosotros también esa pregunta directa nos llega hasta el corazón, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hombres y mujeres de nuestro tiempo, ¿Cuál es la misión que Dios nos dio? Todos tenemos una misión, y si Dios nos pregunta qué es lo que estamos haciendo, podemos darle cuentas a Dios hoy, mañana, en el pasado y en el presente, sobre lo que estamos realizando, sobre nuestra vocación, hemos descubierto cuál es nuestro puesto, dentro de la iglesia, y dentro de la sociedad. Estas dos preguntas son muy interesantes. ¿Dónde estás? ¿Y qué es lo que hiciste? Esto lo deberíamos nosotros meditar profundamente para ubicarnos en el diálogo con Dios, para entender que la oración y que el trabajo de cada día es un diálogo directo con Dios a través de los hermanos, y a través de cada uno de los acontecimientos de la vida. Pero cuando Dios nos pregunta qué es lo que has hecho, nos está preguntando también sobre la misión que Dios nos confió. Y en medio de este diálogo de Dios con la humanidad, en medio de este plan de salvación, aparece la simbología de la serpiente. No es un animal que habla, es la personificación del mal. Es el mal que trata de romper la misión y el diálogo entre la humanidad y Dios. El mal toma distintas figuras en todo tiempo y en distintas culturas y en los acontecimientos. La serpiente es el símbolo del mal de todos los tiempos, del mal de ayer y del mal de hoy. El mal lo que busca es dañar las relaciones, las relaciones fundamentales de todo ser humano con Dios, con las demás personas, consigo mismo y con la casa común. El mal busca que nos olvidemos de nuestra vocación y de nuestra misión. Dios nos ha creado para una vocación y una misión que nos llenará de alegría, que puede ser que tenga cruces, como la misión del Señor Jesús, como la misión de la Santísima Virgen María. Hoy, con toda la Iglesia Universal, estamos celebrando la memoria de María, Madre de la Iglesia. Ella reconstruye la relación de la humanidad con Dios y de Dios con la humanidad. Ella es el puente que hace posible ese diálogo y que nosotros descubramos cuál es nuestra misión y nuestra vocación. La Iglesia Universal,